Hola mi amor Hola, ¿se puede saber por qué no viniste ayer a la fiesta de cumpleaños de mi papá? Ay mi amor, es que he estado con fiebre estos últimos días y me siento bastante mal Ah, ahora resulta que con fiebre el niño ¿Quién me asegura a mí que no estás en otra casa con otra mujer? Yo, haciendo yo, ya sé qué cosa Mi amor, la única mujer que está aquí es mi mamá Ah, ¿de verdad? Sí mi amor, igual, si me siento bien ahora en la noche, pues voy a ir a tu casa a verte ¿Sabes qué? Abóndrate eso mejor Porque no quiero que vengas Mi amor, créeme, estoy enfermo Ay, Kike ¿Y qué te pasa a vos? Que últimamente todo andas tirando Ay, toda amargada Ah, no A mí se me hace que ese, ¿tu noviecito que te has conseguido te tiene así? Pues sí, no te equivocas Resulta que dice que está enfermo y que por eso no, no puede venir Que no vino ayer a la fiesta de mi papá Poli, créeme eso, guay Ay, ¿qué te digo? Y por él te andas amargando, ¿ah? Pero, ¿sabes qué? Este no... No, este no me la pasé de buena Yo ahorita mismo voy a ir allá y voy a ir a ver qué tan cierto es eso de que está enfermo Asegurate ya, pues Ella está así con los cojines de esquícano Muchacho ¿Me puede decir de quién esta camioneta? Que ahí vi una muchacha bien bonita y Gustavo me pidió que la limpiase Ah, una muchacha bien bonita Sí Qué desgraciado No, pero él está bien enfermo Permiso Y ya que no se vas a tener suficiente No vayas a tomar más medicamentos, ¿viste? A ver si te va a pasar Ah, que bien mareado y dolorcito de cabeza que me ha quedado Desgraciado Seguramente te la pasaste bien feliz estos días Con esta Mi amor Ok, ¿qué me vas a decir? ¿Es tu amante, tu novia? Decime ya O lo típico de siempre Es mi prima Pues no, no es nada de eso, mi amor ¿Entonces qué? ¿Qué excusa tenés con esto? Mi amor, ella es mi hermana O sea, recién ha venido a Estados Unidos O sea, es la que está con mi papá y mis hermanas allá Es la más pequeña Ay Ay, disculpe, yo no sabía, mi amor ¿Por qué no me explicaste? ¿Por qué no me dejaste explicarte, amor? Y yo no me siento bien ahorita Qué noviecita más celosa la que te conseguiste Y ¿sabes qué? Voy a ir a ver a mi mamá Permiso Ay, mi amor Mi amor, lo siento yo Y sí, tené un calenturo, pobrecito Mi amor, lo siento Lo que pasa es que yo no te quiero perder Por eso hago eso Sí, no, pero me tienes que ir a explicar las cosas ¿Qué, qué, 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 qué Gracias.